Buenas, 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 buena, buena, buena vibra, buenos días, buenas tardes, buenas noches Este es Don Mauri y les traigo un video más esperando de que sea de su agrado, ¿verdad? Y para muchos pues, como les he comentado en los videos anteriores, que este es el diario vivir de Don Mauri Así que yo voy espontáneamente, espontáneamente a lo que me sale, ¿verdad? Porque es el diario vivir con Don Mauri A veces me llamo Carlos, porque solo Carlos me llamaban allá en los United States Solo por Carlos me conocen, no me conocen por Don Mauri Pero bendito sea el nombre de Dios que tenemos otra oportunidad de vida Y cada despertar para mí es una gran alegría, como lo he dicho en otros videos Que no me gusta de la noche hacer, me encanta el amanecer Porque el amanecer donde yo me siento más con vida Y me siento mucho más feliz, porque puedo realizar tantas actividades cotidianas del diario vivir Que me encantan, pero la noche, la noche de dormir es reconfortable Pero me encanta más el día, eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Me encanta más el día, día, día No la noche, porque la noche ya las actividades que hago, ya no las hago Sino que solo reposar, pero me encanta cuando los pajaritos me levantan El oír del gallo a las 4 y algo Estás cantando el gallo, señores Cantando aquí en los lugares donde no hay mucha población, un caserío Es bien lindo vivir porque el gallo le canta Así es, la naturaleza le canta, los pajaritos le cantan, el río se suena Y miren, no hay manera de seguir durmiendo Ya es hora de levantarse Y empezar a disfrutar el deleite de la vida Porque la vida es tan maravillosa que la debemos de deleitar Vaya, no todo debería de ser en la vida Materialismo, debería de ser Un balance, un balance, ¿verdad? Porque en la vida hay que tener un balance Y esto es lo que yo les quiero traer el día de hoy El día de hoy se me ocurrió la idea Porque ayer estaba hablando con unos suscriptores Que vinieron a visitarlos Y la práctica fue bien placentera y bien educativa Y sí, es cierto, ¿verdad? Que a veces a uno le dan el consejo, pero no lo agarran ¿Y por qué les digo esto? Porque uno en la vida solo se dedica a disfrutar y trabajar Y no muchos le dedicamos tiempo a los doctores Siempre hay que visitar un doctor cada año Y hacerse el chequeo físico, que le llaman El chequeo físico le eche el colesterol Le eche, le eche el triglicéridos Le eche el corazón Le eche, le eche la próstata Le eche, le eche esto Le eche, le eche Y cuantas cosas le eche En un solo examen físico Y también pueden prevenir enfermedades graves, ¿verdad? Porque sabemos de que De que si no los estamos chequeando año tras año Solo una vez al año, miren Que hay que chequearse No va a ir al doctor a cada rato, ¿verdad? No, solo va a ir a chequearse el examen físico Y lo digo esto a todos mis espectadores De que sería genial De que le dedicáramos tiempo a un chequeo físico Porque ahí es donde a tiempo los pueden detectar algo Para que no sea muy grave en el futuro Porque, como les digo Yo solo me recuerdo Me recuerdo Donde yo me recuerdo es como a los 35 años en adelante A los 40, digamos 35, 40 No fallé De hacerme el examen físico Nunca lo fallé Siempre quería estarme chequeando Y siempre me gustaba tener la apuración De que todo estaba bien Todo estaba bien Todo estaba bien Así que Siempre la reñadita de los doctores, ¿verdad? Usted fuma Usted toma Y mire Los doctores a uno le dicen Que vaya ¿Cuántas cervezas tomas a la semana? Seis o siete Le decía yo Ah, vaya Entonces ahora vas a hacer así Me decía Te vas a tomar Dos cervezas Y cuatro vasadas de agua Para que estén pacientes Y lo podés hacer así Pero seis Seis o siete cervezas En un solo día Es mucho Me decía Maltratas a tu cuerpo Y uno, ¿qué? Le iban a dar en un caso No, hombre ¿Y cuál es la gravedad? Tomar de dos cervezas En cuatro botellas de agua Decía yo Entonces, ¿cuál es el chiste? Toma Sí, pero es la Normalmente en los países Normalmente en los países De bastante Qué sé yo Esto que le llaman Este Modernismo Pues Europeo Me imagino yo Que los españoles Me imagino yo Que los estadounidenses Canadá Australia Ellos Se la toman las cosas Bien en serio Y así lo hacen Porque yo trabajé Mucho tiempo en restaurante Y la mayoría De comensales Se tomaban Dos cervezas O dos tragos O dos copas de vino Y el resto Pura agua Pura agua Pura agua Y esto Esto lo hacían Normalmente Solo la mayoría De gente blanca No le puedo llamar gringo Porque no sé Blanca Hay blancas Hispanas Hay blancas europeas Hay blancas australianas Hay blancas estadounidenses Hay de canadá Así que la comunidad blanca Hay mucha ¿Verdad? Caos 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 Me llaman Caos Caos Así que Así que Yo cuando yo iba El doctor Siempre me decía Me salía con cosas ¿Verdad? Y siempre le decía A uno Que lo dañino Que uno podía hacer En la vida Y el balance De la comida Les decía también Pero lamentablemente No podemos hacer caso Con todo lo que el doctor Nos dice Porque Si las tomamos las cosas En serio Los deprimimos Y los agarramos Otras enfermedades Así que Usted Yo esto lo estoy diciendo Pero lo use como un balance Pero Este es un consejo Que yo Se me vino a la mente Y dije yo Vaya Voy a hablar Con los compatriotas Que están en Estados Unidos Voy a hablar por ahí Porque en Estados Unidos Es más fácil De costearse Esos exámenes Anden al alrededor De 80 A 120 dólares Esos dichosos exámenes Más la consulta Con el doctor Para que le Lea eso Y le de un dictamen Y si Le encuentra Alguna enfermedad Le de medicina A tiempo Para no estar tomando Medicina De por vida En el caso mío En el caso mío Este Ya cuando Ya cumplí Los 51 años Me encontraron El colesterol alto El colesterol alto Así que me dieron Una pastilla Que se llamaba Sinvastatin Y me la estaba tomando Y bajó Bastante Y así que yo Dejé de tomarla ya Pero Pronto me diré Ya me hice aquí En El Salvador Dos exámenes Por el colesterol Y he salido Más o menos bien No es necesario Estar tomando pastilla Me dijo que Ayudará en los alimentos Pero eso es difícil De ayudar Uno De decir Que voy a tener Una dieta avanzada Porque aquí Las pupusas Son bien ricas Y la comidita Que comemos Es bien rica Así que por lo tanto Es difícil Pero hay que tratar La manera de comer Un poco de vegetales Un poco de fruta Y Tratar la manera De no comer mucho Mucho Mucha grasa Y mucha azúcar O mucha sal Pero bueno Este es el consejo Que yo le estoy dando Especialmente A mis compatriotas Y que pasen la voz Y que digan Oye Y lo que dice Don Maury Que hay que chequearse Hay que hacerse El examen físico No toma mucho Solo uno Tiene que ir En ayunas En ayunas Sin tomar líquidos Ni comida Y le sacan Un poquito de sangre De aquí Y ya estuvo Y ya sigue Su vida normal Como incorriente Como los dos Tres días Le están dando La respuesta Y usted sabrá Que va a ser Y bendito sea En nombre de Dios Que no los encuentre En nada Pero como les decía Hay muchas enfermedades Que uno va creando Por no cuidarse Hay mucha gente Joven Joven Estados Unidos Joven Porque Porque Les digamos así Porque andaban Menos de 30 años Y Unos un poquito Más de 30 años Pero Solo lo único Que decían Era murió De un paro cardíaco O murió De un ataque Al corazón O O Se engravó En un hospital Etcétera Etcétera Pero Es porque Nosotros En realidad En realidad Llevamos tantas angustias Y Queremos salir adelante Y vemos solo El materialismo Muchos de los casos A veces Queremos tener dos trabajos Hasta tres trabajos Miren Hasta tres trabajos Tenía mi esposa Pero Era como un experimento Pero Capacidad Si la tenía Pero Es estarse Es Estarse acabando Su cuerpo Más antes del tiempo Y Yo por eso Es que le estoy dando Este consejo ¿Verdad? Yo sé que no lo tomen a mal Porque No Solamente es un consejo Que estoy dando Pero Es bien importante Bien vital Que lo pongamos A cuenta Cada año Por su cuerpo Y si lo puede hacer dos veces al año Mucho que mejor Porque Eso que le detecten Ya una enfermedad Y ya sea crónica No está bien Porque en el caso mío La presión alta Se me subió Y Hoy Tengo que tomar Las dichosas pastillas De por vida De por vida Imagínense Y otra cosa Que les voy a decir Es Que lamentablemente Nosotros Lamentablemente Nosotros Porque digo nosotros Porque no conozco otra raza Dejamos de tomar el medicamento Por tomar alcohol Porque el alcohol Con el medicamento No se puede mezclar No se puede mezclar La sangre se paraliza Y Puede caer En otra enfermedad Porque al tomar medicamentos Junto Y después tomar alcohol Pensando que va a disfrutar Con su alcohol No va bien No va bien No va bien Y no va bien Esto es lo que yo les digo Y yo conocí a muchas personas Y no le estoy tirando a nada Una pedrada A nadie Porque cada quien Tiene el derecho De su vida Y yo he tenido Comunicación Con bastantes Amigos míos En El Salvador Donde ellos Me dicen Que les detectaron La dichosa presión alta Pero el doctor Le dijo Que balanceado Se podía echar sus copitas Lo único que tenía Que dejar de tomar El medicamento Por decirlo así De lunes a jueves El medicamento Viernes a domingo Que se toma No medicamento Que opinan ustedes De eso Verdad Y déjenme en los comentarios Porque eso Yo lo vi Muy a menudo De que muchas personas Que comunicaban conmigo Me decían Que tienen una enfermedad Tienen otra Y otra Pero Que prefieren tomar Sus cervecitas O su alcohol O su margarita O su tequila O su copa de vino Pero ese día No toman medicamento Miren que gran engaño Miren que gran engaño De la vida Ese día Un gran engaño Y yo El doctor Me dijo a mí Con medicamento No se puede tomar Alcohol Ahí tienen En las indicaciones Cada medicamento Tiene sus Sus indicaciones Para todo eso Verdad Así es que Así es que Eso lo que yo Les estoy diciendo Es un consejo Verdad Pero miren Que tan grave Que mucha gente Prefiere Prefiere Molestar más A su cuerpo Y Por algo En la vida Que es tomar Fumar Etcétera 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 Yo no digo nada Pero porque yo He sido un gran vicioso En la vida He sido un gran vicioso Pero gracias a Dios Que la fuerza Que me dio Dios Para tener dominio propio Sobre mi vida Dije yo Yo dije Dije así Si me dice Que la enfermedad Es crónica Y tengo que tomar Pastillas de por vida Cero bebidas Alcohólicas Cero bebidas Alcohólicas Porque Hay que poner De su parte Que decirse Yo Me quiero A mi mismo Y eso es No quererse Porque es Un deleite Un deleite Del Del cuerpo Que no va bien Que es de mentiras Yo preferiría No tomar No fumar Etcétera Etcétera Cosas Que no se pueden mezclar Pero Es un consejo Y yo Se los doy Porque A mis A mis 52 años He visto Mucha gente Que cuentan Cómo murió Etcétera Etcétera Pero Como les digo Este es mi consejo No lo tomen a mal Y Espero De que Más de alguno diga Oye 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 Lo que dijo Don Mauri Y vos Cuántas veces Te digo Chequeas Le vas a decir El otro Al otro No Es que no Miren Es que la verdad La verdad Que eso no a nadie le gusta Que le vayan a sacar sangre Y le chequeen Casi a nadie Pero déjenme decirle Que ahí le chequean El examen se llama general Ahí le chequean todo Ajá Y vaya Vaya Dedíquese un tiempo Un día Lunes Un martes Un miércoles Un jueves Un viernes Un sábado No sé si domingo abre Pero chequeenlo Porque Yo Como les digo Yo sé de eso Pero yo Ya estoy frito ¿Verdad? Yo ya estoy frito Porque tomo Medicinas De por vida Tomo medicinas Para el colesterol Para la presión alta Para Para el Parkinson Para la tembladera Lo único en este momento He parado Para el colesterol Pero pienso que la otra semana Me voy a chequear el colesterol Y si no me ha bajado Como fui la vez pasada Si no me ha bajado Porque el doctor me dijo Que no era necesario pastillas Porque lo tenía a 200 Y anteriormente Lo tenía a 250 Así que ya bajé a 50 Pero pongo de mi parte Y por eso estoy Me ven todo flaquito Porque cuido mucho Mi dieta Aunque No es lo correcto Pero Espero que mis consejos Les hayan ayudado El día de hoy Y No lo tomen a mal Así que yo Con esto me despido El videíto Y les digo un Chau chau Adiós Hasta la próxima